Hola María Claudia, esta semana te has portado muy mal, así que tu petición de ir al cielo fue negada. Te toca grabar en donde mandan a los reguetoneros todos los abuelos y papás del mundo. ¿Alguien sabe dónde queda el infierno? Bueno, ya que estamos aquí, utilicemos este diccionario urbano para analizar las distintas diablas que hay en el reguetón. Eh, fíjense que no, eso que oyen no es la llorona, sino a la pobre diabla de Don Omar. Con pobre diabla se refiere a una mujer desdichada y débil a quien el hombre no le da importancia, pero sí la embarazó. Y en esta canción de Nicky Jam vemos la antítesis. La diabla es una mujer sin pudor, que no tiene miedo a jugar con los hombres y divertirse. Bueno, yo espero salir pronto de aquí, así que mejor nos vemos la próxima semana. Esto es Playtop Radio.